Poderoso el Cordero del Señor, sabemos que a mí Dios nos va a bendecir de una manera muy especial. Vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, búsqueda detenidamente, verso 15. Bendito sea el Cordero del Señor en adelante. Capítulo 4, verso 15. Capítulo 4, verso 15. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 15. Saludamos todo lo que está por las redes sociales y benéficas ahí. Amén, de Facebook, todo lo que está por las redes sociales, de la emisora de la iglesia. Amén, ¿cuál es el website de la iglesia? Promesas TV, yo bachiré. Si usted ve que los celulares se van del aire, usted conecte hacia ahí. Poderoso es el Cordero del Señor. Cuando lo tenga, me dice un amén. No, se estuvo flojo. Cuando lo tenga, me dice un amén. Ay, ay, ay. El que lo esté buscando, pide la misericordia. Hay gente buscándolo, Dios, hay gente buscándolo por ahí. Amén, poderoso es el Cordero del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 15, en adelante. Cuando lo tenga, me dice un amén bien fuerte. Amén. Amén. Dice así la poderosa palabra del Señor, con la bendición del Padre, la del Hijo, el que levanta a los paralíticos, sana a los enfermos y liberta a los cautivos, el Espíritu Santo de Dios y la iglesia que va para el cielo. Dice amén. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazará a sus hijos. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas curla de tu sierva. Ahora, escuchen bien lo que dice ahora este verso. Mas la mujer consiguió y dio a luz un hijo, el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Cierre su Biblia y esté andando en la mano a tu hermano y dígale, este es mi tiempo. No, así esto no tiene ni medio tiempo, lábano. Cierre su Biblia y dígale, este es mi tiempo. Díselo con actitud, con gozo, dígale, este es mi tiempo. Dígale, para atrás, para la izquierda, para la derecha, dígale, este es mi tiempo, este es mi tiempo. Con gozo, dígale, este es tu tiempo, tranquila, tranquilo, este es tu tiempo. Vas a ver la bendición, vas a ver lo que Dios te dio, vas a ver lo que Dios te habló. Díselo, 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 vas a verlo, vas a verlo, vas a verlo. Vas a verlo, vas a verlo, vas a verlo. Vas a verlo, vas a verlo. Vas a verlo, vas a verlo. Saludamos a nuestro hermano mío, a Galita Carlos Soto Que está ahí, a menos ella Que está de Canaúra, su Padre Dios de gloria Dios de poder, Dios de bendición Tu palabra va a ser predicada Ella es vida, ella es eficaz, ella es martillo Ella bendice, ella exalta, ella corrija Ella educa, ella levanta, ella restaura Ella alimenta, nadie es como ella Ella es poderosa, Dios mío va a ser predicada Señor, mientras sea predicada Libertad, sana, restaura, opera milagros Dios, tú una cosa yo me voy a encargar Le darte la gloria y le darte la honra Porque toda la gloria y la honra es tuya Gracias, Dios mío Señor te doy Padre amado, porque toda la gloria Será siempre para ti, en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén, amén Puedes tomar asiento en esta hora del Señor Pero uno se siente sobre su alabanza Recordando siempre que la gloria Es que es Jehová Por tanto, el maligno, mientras se predica Oye lo que Dios te va a decir Escucha lo que dice el consejo bíblico En esta hora del Señor Y estaremos predicándolo bajo el tema Este es mi tiempo La Biblia se encierra a base de tiempos De ciclos y de temporadas Vuelvo a repetir esto La Biblia se avasa a base de ciclos Tiempos y temporadas Cuando hablamos de las temporadas de Dios Podemos hablar, amén De los momentos manifestados en la tierra En la cual Dios hace una conservación Desde el principio de la creación de la tierra Lo primero que hace Dios es reorganizar Entra en un tiempo de reorganizar Dios reorganiza, regubera Todo lo que estaba desordenado Cuando miramos la palabra Desorden desde el punto de vista De usted y de mí Amén, podemos ver algo que está regado Cuando Dios miró la tierra Y la había regada Dios accionó sobre de ella Y renumeró, o sea, reorganizó Tronologizó todo lo que estaba Desordenado y vacío Y tomó de su tiempo Dios siempre toma de su tiempo Para trabajar con lo que está desordenado Cada persona que está sobre la paz de la tierra A Dios le interesa trabajar con ello ¿Sabe por qué? Porque cada persona que nace Nace con un propósito Y cada persona que viene a este mundo Viene con un propósito Dios comprueba al hombre Para que viviera esclavizado En la prostitución En el homosexualismo En el alcoholismo En la drogadicción Etcétera A todos los vicios Que te puedo ofrecer en este mundo Dios lo te creó Para vivir esclavizado En esa posición Pero el hombre Cada vez, amén Que evoluciona la tierra Juntamente con el hombre Se olvida de Dios La Biblia dice, amén Que en el tiempo de Noé Todo el mundo andaba En moda En casamiento Bueno, en un festejito Onde quiera Y se habían olvidado de Dios Los tiempos cambian En la naturaleza del hombre Y cada vez el hombre Se olvida más De aquel que lo creó Y es por eso Que queremos hablar del tiempo Los tiempos Traen problemas consigo Y también traen cambios Muchas veces traen alegría Y otras veces traen tristeza El hombre siempre vive En una decadencia De felicidad Y cuando buscamos siempre La vida de cada persona Yo me atrevería A hablar en esta noche O preguntarle a alguien Y decirle Que fue lo que tú querías Cuando querías ser niño Y lo primero que usted Tuve el sueño Tuve el sueño De ser doctor Tuve el sueño De ser policía Tuve el sueño De ser médico Tuve el sueño De ser futbolista Pelotero Pero mientras fue creciendo Su familia Se encontró En el centro familiar Una debacle emocional La cual a mí Se cayó la institución Del centro de la familia Las emociones Fueron sacudidas Y aquella familia Fue rumbo al despeñadero Donde nunca Se pudo levantar Y ahí donde viene La debacle emocional De cada persona De cada individuo Y aquellos sueños Se deterioraron ¿Por qué estoy hablando Del sueño Tocando la base del tiempo? Porque esta mujer Estaba en un lugar Que se llamaba Sunem Sunem Significa lugar de sueño Cada persona Tiene un sueño Pero lo distinto De todo esto Es que cada persona Que tiene un sueño Siempre es ultrajado Por la realidad La realidad De cada persona Cada vez que mira Su problemática Lo primero que desea Es no vivir más Porque se encuentra Como un mozo de frente Que lo primero que le dice Es quítate la vida Tómate un poco de pastilla Pégate un tiro Ahórtate Los demonios Comienzan a maquinar ¿Por qué? Porque el tiempo del hombre La vida De él A mí Es un tiempo limitado Pero en la vida de Dios Es un tiempo eterno Por eso es que el hombre Tiene que buscarle a Dios El hombre cuando cae En la voluntad de Dios El tiempo se alarga La gloria comienza a aumentar Comienza a ver las cosas De otro punto de vista Y los demonios Comienzan a odiarlo Toca a su hermano Y dile Pero eso es que el infierno Te odia No, así Así usted no odia Mi madre hermano Así no le coge ni miedo Toca a su hermano Y dile Pero eso es que el infierno Te odia Dile Pero eso es que el infierno Te odia Y por eso es que vemos Que este pasaje bíblico Había un hombre Llamado Eliseo Había un tiempo En una mujer Que se había detenido Había un parámetro Cuando hablamos de parámetro Hablamos de un límite Había un límite En la vida de aquella mujer Y el límite de la vida De aquella mujer Era que deseaba Tener un hijo Pero no podía Pero estaba en el lugar De sueños Y cuando hablamos De los sueños Hablamos de logros Tanto alcanzado Como frustrado Aquella mujer vivía Un logro frustrado En su vida Que era difícil De alcanzar Su hombre Su esposo Su cónyuge Era viejo Amén O sea Las neuronas No eran las mismas El metabolismo No era el mismo Las células No eran las mismas El conteo Amén De espermatozoide No era el mismo Aquel hombre no tenía Amén De ningún tipo de vista Que podía producir Pero a mí una palabra Que Dios había desatado Sobre Diabra Y le dijo Que se iba a multiplicar Su generación Por lo tanto Todo lo que viene De la línea patriarcal de Dios El diablo No lo puede destruir Si es lo que el diablo Odia de tu casa De tus hijos De tu familia Si es lo que el diablo Odia de ti Es que Dios Ha determinado Las palabras Sobre tu casa Y es que se multiplique Habrá alguien conmigo En esta noche Que diga Mi casa se va a multiplicar Y se levantará Por la basura La ha matado Con gato el maldito No me mueras Y yo no me voy a morir No me lo dice Yo no me voy a morir Yo me voy a levantar De este hoy Diga De este hoy Yo me levanto Yo De este hoy Yo me levanto Yo Dicelo con la autoridad Y de este hoy Yo me levanto Yo Por la basura Alguien que esté conmigo En esta noche Y diga De este hoy Yo me levanto Yo Este es mi tiempo Mi casa se levanta Mi casa Zapata denso Y mi guapuenza Vaya matado A una mujer Conmigo Que en esta noche Diga Mis hijos No se mueren Mi matrimonio No se mueren Mi familia No se mueren Ocho mazo Y mi papu Ocho no levanto Ocho profes Ocho no duermo Ocho corro Se metió Dios aquí Alguien que lo haga Sáquen Cállate que todo odio A los memorios Cállate 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 que todo odio A los memorios Que se caen Que se caen El infierno A la madre Que digan Este es mi tiempo Yo voy a ver Mi ministerio Que hacer Yo voy a ver Mi chavado En mi vida Y que digan Conmigo No me rindo No me muero Persisto Se levantaron Los locos A la bala Dios Se levantaron La quebrera A la bala Dios Son las no discracias La gente No le importa El reloj Vamos a volver A los tiempos De antes Vamos a volver A esos tiempos De antes Vamos a volver A esa gloria Vamos a volver A que los paralíticos Se levanten Vamos a volver A que la gloria Guarda silencio Guarda silencio Guarda silencio Guarda silencio No la voy a llevar Guarda silencio ¿Sabes por qué? Porque cuando la lava Dios se te viene encima Cuando la lava El Espíritu La Dios comienza A ver de lengua Dios mío Ay Dios mío Siendo una opción especial Cuando la lava Las cabenas De tu familia Se caen Cuando la lava Las cabenas Sueltan tus hijos Cuando la lava La enfermedad Se va Cuando la lava La muerte Retrocede Cuando la lava Suelta esa lengua Ese aboto Es que Dios Suéltate Que está en tu tiempo Suéltate Suéltate No lava a Dios Con mesquindal Lávala con unción No lava a Dios Con mesquindal Lávala con corris Brazos Calla Mancha Suja Bacana La basura Guarda 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 Silencio Que se está Proyectando Guarda Silencio Guarda Silencio Guarda Silencio Cállate Cállate Hay dos Otras Vuelves Para la banda Dios aquí Hay dos Otras Mujeres Que le están diciendo al diablo Me diste con vueltas Pero sigo bien Y el mío Pero te gloria Ojalá te están diciendo a sacar Me diste con vueltas Mi matrimonio Pero sigo bien Lo mío Te gloria Me estoy diciendo Que hay una unción Que le están diciendo al diablo Los dichos Y sol Y sol Y sol Y yo Una basura Suelta 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 Aunque el espíritu Aunque venga la calle Aunque venga la diformación Aunque venga la luz Aunque venga el desámbito Este es tu tiempo Ojalá Suelta Suelta Esa lengua Y Suelta Suelta Esa Lota Y Cállate Suelta Eso 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 Y Y Y Y Y Se bendita Dios Te lo estoy diciendo Suelta Esa lengua Suelta Suelta Coge ese pueblo Que están en el fuego Cógelo Coge ese pueblo Cógelo Que se bendita Dios Que se bendita Y el mío Que está mal reto Suelta 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 ¡Gracias! ¡Cállate! ¡No dale Jehová! ¡Este es tu tiempo! ¡Que se callen los demonios! ¡Que se calle Satanás! ¡Que se calle Chango! ¡Que se calle Olú! ¡Que se calle la cierta potencia! ¡Hay una unción que está cayendo para que tú pelees contra los brujos! ¡Te estoy diciendo que hay una gloria que está cayendo para que pelees contra el chambón! ¡Que se metió Dios aquí! ¡Donde se mete Jehová! ¡No quiero pagar! ¡No quiero pagar! ¡No quiero pagar! ¡No quiero pagar! ¡Si no vas a la mal a Dios! ¡Alam a la esponera! ¡No le dejas a Dios una alabanza de Dios! ¡No, no, no! ¡No le dejas a Dios una alabanza de Dios! ¡No! ¡No le dejas a Dios una alabanza de Dios! ¡No! ¡Abre esa boca! ¿Tú quieres ver la admisión de Dios? ¡Abre esa boca! ¿Tú quieres que los ángeles se encuentran contigo? ¡En las pruebas! ¡Abre esa boca! ¡Si tú quieres que Dios le cierre la boca a los leones! ¡Abre esa boca! ¡Suelta esa lengua! ¡Nos vemos losинки! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Dios me dice que está depositando una unción, somos personas aquí hoy, hay un unción que está caliente para que los demonios que están haciendo la guerra, el espíritu de Dios que está diciendo que era una unción valviera, una unción que hay un lugar de dueño de tu casa, el espíritu de Dios, 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 ¡Losos, losos! ¡Losos, losos! ¡Losos, losos! ¡Listo, la huelga! ¡Losos, losos! ¡Losos, losos! ¡Losos, losos! ¡Hay victoria para tu casa! ¡Hay victoria para tus hijos! ¡Así dice Jehová! ¡Hay victoria para ti! ¡Hay una unción cayendo! ¡No te caes en tu casa! ¡Los, losos! ¡Los, losos! ¡Se metió Dios aquí, pastor! ¡Carlo se metió Dios aquí! ¡Una vasalla, Matai! ¡Algrabasada! ¡Hay una gloria que está cayendo sobre este muchacho! ¡Algrabasada! ¡Hay una unción que está cayendo especial aquí! ¡La reenso! ¡Algrabasada! ¡Es que este es tu año! ¡Hando de gloria! ¡Hando de poder! ¡Ah! ¡Mi alma que en mejorar! ¡Mi alma que en mejorar! ¡Los, losos! ¡ParaJoht! ¡Mam! ¡Mi alma va a terminar! ¡Mi alma de�로! ¡Si Dios aquí! ¡Il estamosufoas! ¡номida! ¡Nap! ¡ akan salve mar! ¡Mam! ¡Nada te va a matar! ¡Mam! ¡Nada te va a matar! ¡Me dice lo con gozo! ¡Que Dios te puede usarlo! Nada te va a matar Dice Tócalo por el hombro Por la cabeza Tócalo por la oreja Tócalo por donde quieras la espalda Y dile no te va a matar Satanás No te va a matar Pero díselo con la unción del Espíritu Santo Dile no te va a matar Tranquilo, tranquila que esa enfermedad se va hoy Arrabasada Lo estás tocando bajo la unción de Dios Este es el tiempo de Dios usarte Este es el tiempo de tu profetizar ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sucede? Este es el tiempo tuyo Dios te está diciendo Es tu tiempo ¿Qué es lo que pasa contigo? Te quiero usar Quiero usar tu lengua Quiero usar tu boca Este es tu tiempo Salve la hermana Son callanzas No callanzas No callanzas Un rabasón a la bajada Por que acuerdos no le dices Prepara, prepara, prepara Dile prepara el camino Aquella mujer tenía un sueño Tenía una necesidad Pero había un hombre Que había recibido una doble porción Llamado Eliseo El profeta El vidente de Dios Y dice la Biblia Que Eliseo No era cualquier cosa El nombre de Eliseo Es muy poderoso Su significado Y el nombre de Eliseo Significa Dios es mi salón O Dios es mi salvación Pero Eliseo pasaba Día tras día Por el frente de aquella casa Y yo vino a bendecir Las mujeres El Espíritu Santo Me lo está diciendo Yo vine a hablar Con las damas en especial Con tu hermano Dile es contigo la cosa No, no, así No, dile es contigo la cosa Señor hermanita al lado Dile es contigo Hija la cosa Es contigo Es contigo Es contigo Y dice que el vidente Pasaba Por el frente De aquella casa Pero aquella mujer Tuvo la facultad De tener el discernimiento Y hablar con su marido Y decir Hay que preparar Un aposento a este hombre En la costumbre judía Los que recibían Y hospedaban profetas Bendición de profetas Querían Es que el mismo Este tiempo Usted recibe un hombre de Dios Dios lo va a bendecir Usted bendice un hombre de Dios Dios lo va a bendecir Se ha olvidado Los principios bíblicos Por eso yo he aprendido Ser hospedador Abrirle las puertas De mi casa A los hombres de Dios No a todo el mundo Tampoco Entonces que a tu hermano Dile no a todo el mundo Puede recibir Solamente a los hombres Y a las mujeres de Dios Por eso es que aquella mujer Tuvo el discernimiento Diga conmigo Discernimiento La palabra discernir Significa visualizar Y poder ver El más allá De lo que tú no ves Por eso es que aquella mujer Discernió Y cuando discernió Que era hombre Dijo Este es un hombre de Dios Y no solamente Era un hombre de Dios Sino que era un portador De la gloria de Dios Toca con el mano Y dile Porta Pero así que Cuando usted porta Se lo voy a explicar mejor Cuando usted va a sacar La portación de alma Tiene que sacar un permiso Para usted portar Un revólver Para poder defenderse En el mundo espiritual Cuando usted senta a Cristo Usted está portando Su gloria Y la palabra portador Significa aquel Que transfiere A otra persona Usted tiene un virus Encima de gloria Que todo lo que usted toca Lo transforma en gloria Dios me diga eso bien Usted tiene un virus De gloria encima Yo no quiero que ese virus Se me vaya Que se me vaya el flu Que se me vaya el catarro Pero que la gloria No se vaya Hablame conmigo En esta noche Cuando usted tiene Esa portación de gloria Todo lo que pisa La planta de tus pies Los demonios Tienen que soltar Esta gente vivía De la radio aquí hoy Aquí se ha rotado Unido de miedo En esta noche Aquí vive gente Que está portando gloria Que está portando Una unción muy especial Con tanto de nadie Y yo soy portador De ella Por eso es que aquella mujer Dijo yo voy a preparar Un aposento La palabra aposento Es cuarto La palabra aposento Significa habitación La palabra habitación Significa lugar Donde tú te entregas La palabra entregar Significa pasión La palabra pasión Significa ser amado La palabra ser amado Significa recibir amor La palabra amor Significa forjar un carácter Dentro de sí Para poderlo proyectar Aquella mujer dijo Yo voy a provocar Que Dios me bendiga Esta gente mató Aquí vienen los locos Hoy aquí sabes Yo prefiero que todos los lunes Vengan locos así Que vengan apagados Aquí vienen los gente Recibirle estas palabras ¿Cuántos pueden alabar El vecino? Con tanto hermano Que está a tu lado Dile portador Eres de gloria Pero aquel hombre Llamado a Eliseo Andaba con Jesse Jesse significa exaltar No canto hermano Dile cuando tú exaltas A Dios provocas algo En el mundo espiritual No díselo Dile tú provocas algo En el mundo espiritual Porque cuando tú exaltas A Dios Dios te siente del cielo Y se va a tu lado En el centro de mi casa Jehová No, no, no Si tu esposo está Maño raro Págate al lado de la cama Levanta tu mano Y comienza a lavar a Dios Si tu esposo está Maño rara Cuando tú alabas a Dios Los ángeles se meten Los demonios se van Tu cáncer libre El mal que llegue Esta noche Que sea un abogador Sal a la cándara Va a ser Por tanto hermano Hoy me le paro el agua En la cama a mi esposo Y si está fumado Hoy yo le quita la fumeta No seré Tienes que aprender A exaltar a Dios En todo tiempo El salmista Lo dijo Bendecida a Dios En todo tiempo Y su alabanza Estará de continua Ay, ay, ay En mi boca El salmista Lo dijo A mi no me importa Lo que esté pasando Se me puede estar cayendo La casa encima Pero este es mi tiempo Habré perdido el trabajo Pero este es mi tiempo Habrá el doctor Diciendo que tengo Una vez Pero este es mi tiempo El doctor no puede haber dicho Lo que sea Pero este es mi tiempo La enfermedad No puede ir por encima De lo que el doctor De lo que el doctor No puede ir por encima Hombre de exaltación Y hombre de salvación Cuando tú eres salvo Tú exalta a aquel que te salvó Y dice que Eliseo Pasó un día Y aquella mujer Y aquella mujer insistió Toca a tu hermano Y dile Insiste No, no Así usted no insiste Ni a la fila De alabanza De gol Toca a tu hermano Y dile Insiste Dile Insiste 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 Dile Insiste 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 Pero Dios vino a hablarle A mujeres locas En el espíritu No vino a hablarle A las apagadas En las que se están durmiendo Vino a hablarle A bravas en el espíritu A violentas en el espíritu ¿Dónde están? Dame Ven Hay una por ahí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hay nueve Por aquí Hay diez Alábalo ¿Dónde están las mujeres De ellas aquí Que van a persistir? Dice la Biblia Dice la Biblia